¿Qué es el lote de los pocos que se han opuesto a esto? Voy a hablar de los pocos que se han opuesto a esto. Primero, hay un tema muy importante que hablan de que estamos contaminando la bahía, hay recursos naturales que proteger, que estamos depredando o algo. Nada de eso está sucediendo. El lote es un lote baldío, no tiene ni un árbol actualmente, está integrado a Puerto Barrios. Por lo tanto, es una zona ya desarrollada, ya urbanizada, tiene drenajes, tiene todo. Digamos que no es que esté destruyéndose el sistema ecológico del ambiente, todo lo contrario, es más, hasta vamos a tener árboles incorporados en la fachada. La estética es un tema subjetivo, el valor de la estética. Para mí puede desentonar, para mí me puede gustar. Muchas veces, y hay arquitectos que así lo hacen, nos aprovechamos del entorno para sobresalir. Richard Mayer, un arquitecto muy famoso, con sus edificios blancos, decía, no, es que yo me aprovecho del entorno para que mi obra se aparte de ella, que significa que es una obra artificial hecha por el hombre dentro de esta naturaleza. Y creo que esa analogía es la que llevamos nosotros a decir, no estamos siendo un producto ecológico, más sí sostenible. Sostenible es muy diferente, incluye la parte ecológica, pero incluye otras cosas más, que no solo es la parte vernácula del lugar. Un edificio de esa magnitud y de ese tamaño no puede ser vernáculo, es decir, de troncos, palma y todo, no se puede hacer. Pues sea un punto focal, un faro, digamos, desde la bahía, está el puerto a escasos metros, el puerto de Santo Tomás de Castilla a escasos metros. Nosotros vemos por todos lados esas redes y esos comentarios y a la gente que lo critica sin saber la ubicación y criticando la inversión, pues los mismos de las redes los atacan y les dicen, ¿cómo es posible que estén criticando y atacando una inversión extranjera que va a generar trabajos, que va a generar mantenimiento, consumo de la gente local, productos, alimentos, de todo ese sector que está literalmente en el olvido ahorita? Adicionalmente, ¿qué ponen en el foco? Un tema de turismo que hoy no existe. Por ejemplo, hoy los cruceros en barrios bajan al lado de los contenedores. Es absurdo que tengamos 60, 70, 80 cruceros que bajen bajo esas condiciones. Quizá esto lo que ayude es ponerle atención al Caribe, dar un tema más de desarrollo. Y una cosa muy importante, no hay desarrollo más sostenible y más ecológico que el vertical. Hay formas, digamos, de aportar al entorno y es a través del trabajo. El trabajo dignifica a la gente. Los locales se van a dignificar al tener trabajo dentro de este edificio, durante la concesión y posterior, que creo que es lo más importante. Y estoy seguro que este será el primero de muchos más proyectos en el sector. Es un proyecto muy interesante porque son inversionistas extranjeros que empezaron a ver como que el territorio de Puerto Barrios y sus alrededores no estaba desarrollado. Y cuando digo no está desarrollado, comparado con ciudades como Cancún o como todo el Caribe, que tiene bastante desarrollo, nos invitan a participar y nos dan el proyecto. Entonces, creo que todo surge de una oportunidad, de un enamoramiento del país y del poco desarrollo que ha tenido el sector. Pero para mí lo más impresionante es cómo un cliente puede ser tan visionario de ver algo que 20 millones de habitantes no podemos ver, teniéndolo todos los días en nuestro jardín trasero, esa tierra y ese sector, cómo alguien extranjero pudo ver una oportunidad que ninguno habíamos visto. Para empezar el cliente, cuando lo conocimos, entendimos rápidamente qué era lo que buscaba. Y era un proyecto innovador. En Domus nos especializamos muchísimo en ese tipo de proyectos. Nos gustan los proyectos que nos retan, los proyectos que no son la típica caja, sino que proponen nueva arquitectura, nuevas tendencias, temas de sostenibilidad. Ese mangle tiene una característica muy peculiar y es de que la raíz respira por el aire, o sea, por el contacto con el aire, no en la tierra. Entonces, esas raíces vienen, digamos, de una manera bifurcadas hasta generar el tronco y crece el árbol del mangle. Entonces, pues esas mismas raíces de una manera abstracta lo incorporamos al proyecto como en forma de patas y es ahí donde ven esas formas como orgánicas que van subiendo y trepando el edificio. Desde ya un segundo piso, pues tiene una vista espectacular a la bahía. Todas esas zonas protegidas, que no estamos en contacto con nada de ellas, pero sí las podemos ver, queríamos maximizarlas. Lo que significa es que tiene 270 grados de vista, iluminación y ventilación cruzada. Pero el proyecto tuvo un cambio fuerte. Y es de que el cliente nos contrata, bueno, el proyecto era de 18 niveles, y perfecto, 18 niveles, dijimos, está bien. En eso empieza a ver él un interés de ciertas personas, de ciertas empresas de comprar apartamentos en el sector y nos dice, quiero que me digan cuál es el edificio más alto del país. Entonces, vamos a averiguar, pues es tal, quiero que sea más alto que eso. Y yo así como, ok, eso significa el doble del tamaño. Perfecto. Háganlo. Hicimos el proyecto, fue presentado el proyecto, se aprueba el proyecto, y hoy por hoy es un proyecto en el cual el cliente pues sí ha exigido muchísimo detalle, muchísima innovación, un producto diferenciador. Pero nosotros también logramos, digamos, de alguna manera es reclamar ese título de altura como país. Sobre Centroamérica, digamos, el CA5 que le llaman, que es de Guatemala hasta Costa Rica, no hay ningún edificio que tenga esa altura, que sería un poquito más de los, pues, 140 metros más o menos, ¿sí? Y 37 niveles. ¿Qué ventaja nos da eso? Es primero darle un posicionamiento al sector, a Izabal, que no tenía. Pero, pues, al final hay que voltear a ver esas zonas de oportunidad de turismo que tiene el país. Lo curioso es cómo logramos atraer un tema del concepto, llevarlo a un edificio, y que el cliente adheriera a algo tan importante como poner a Guatemala, bueno, o a Izabal en el mapa de la arquitectura. Pero yo creo que siempre hay alguien que es punta de lanza, como le dicen, abre brecha, y creo que no va a ser el único. Estoy seguro que, ah, bueno, ya hasta algunos me están diciendo hay que ir a comprar terrenos ahorita a Puerto Barrios, a la bahía, esto va a crecer en plusvalía. Pues sí, qué bueno que se genere esa expectativa. O sea, qué positivo que algo que nadie había volteado a ver esté generando un tema a la gente local de Puerto Barrios que no había tenido nunca. Eus.